La luna Miedo no, no tendré, oh I won't Me asustaré, just as long as you stand, stand by me And darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas por el cielo caigan No voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me, oh stand By me, oh stand Stand by me, stand by me That's class right there And darling, darling, stand by me, oh stand By me, oh stand Junto a mí, junto a mí And darling, darling, stand by me, oh stand By me, oh stand Junto a mí, junto a mí And darling, darling, stand by me, oh stand Va a mí, me oh stand Junto a mí, junto a mí